Para finalizar nuestra unidad número 4, se propone un ejercicio de aplicación para los logaritmos. Problema de aplicación que nos va a permitir encontrar un nivel de sonido en decibelios a partir de intensidad de sonido dada, ya que es una de las aplicaciones de los logaritmos. Como se menciona en la teoría, los logaritmos sirven para medir intensidades a partir de ondas y teniendo en cuenta que el sonido es una onda, entonces vamos a calcular precisamente los niveles de decibelios de un sonido en particular a partir del siguiente problema. En una serviteca, el operario encargado del monte y desmonte de llantas manipula una pistola neumática sin ningún elemento de protección personal, teniendo en cuenta que dicha herramienta genera una intensidad de sonido de 3,162 vatios por metro cuadrado. Calcule la intensidad de sonido en decibelios percibido por el trabajador y de acuerdo a esa intensidad encontrada, vamos a describir algunas recomendaciones pertinentes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a partir de la definición de lo que es matemáticamente o cómo se puede calcular los decibelios matemáticamente. Entonces, los decibelios son 10 veces el logaritmo de una intensidad dada de sonido sobre una intensidad subcero o umbral de audibilidad. En este sentido, tenemos los datos de nuestro ejercicio que corresponde a una intensidad dada de 3,162 por 10 a la menos 7, una intensidad subcero es igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, este también vatios por metro cuadrado, y allí tendríamos la información necesaria y suficiente para poder aplicar la fórmula de los decibelios. Entonces, con respecto al I subcero, siempre que se esté trabajando en un área medido en metros, en este caso, pues no tenemos problema porque el mismo ejercicio nos está dando la intensidad en vatios por metro cuadrado, entonces, siempre el I subcero va a ser 10 a la menos 12 cuando nos enfrentemos o tengamos unidades de medida sobre metros cuadrados. Entonces, ya definidos estos valores de I de I subcero, los decibelios van a ser igual a 10 veces el logaritmo de I, que en este caso ya sabemos que es 3,162 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado, sobre 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces, para operar esto, primero vamos a aplicar propiedad de los exponentes, de las potencias, entonces 10 logaritmo, y la propiedad que vamos a aplicar corresponde a el cociente de bases iguales. Entonces, si nos fijamos, tenemos 10 a la menos 12 y tenemos 10 a la menos 7. Como estamos en productos, 3,162 se está multiplicando por esa base 10, o por esa potencia de 10, no vamos a tener problema, y lo mismo en el denominador, entonces vamos a trabajar con estas dos bases iguales, con estas dos potencias de 10. Entonces, recordando, las propiedades nos dicen que si hay dos bases iguales con diferente exponente que se están dividiendo, se va a dejar la misma base y se restan los exponentes. Entonces, en este caso, restaríamos menos 7 menos menos 12, voy a colocarlo acá, menos 7 menos menos 12, estos son los exponentes que tenemos de esas potencias de 10, entonces esto nos quedaría menos 7 más 12. Así, el resultado de la resta de esos dos exponentes va a ser 5. Teniendo en cuenta eso y claro, entonces diremos que 3,162 por 10 a la 5. Ahora, en cuanto a las unidades de medida, pues fijémonos que tenemos vatios metros cuadrados y vatios metros cuadrados, por lo tanto, estas unidades de medida las podremos cancelar o simplificar y simplemente nos quedaría la expresión descrita allí. Bueno, entonces, continuando, podremos decir que los decibelios van a corresponder a 10 veces y aquí vamos a aplicar entonces una propiedad de los logaritmos, que es la propiedad para un producto y entonces esto multiplicaría al logaritmo de 3,162 más el logaritmo de 10 a la 5. Recordemos que si tenemos el logaritmo de un producto es tener la suma de los logaritmos de los argumentos. Entonces, en este caso, logaritmo de 362 más logaritmo de 10 a la 5. Entonces, esto ya lo tenemos aquí para operarse pues en este caso los decibelios van a ser igual a 10 veces y vamos a calcular entonces el logaritmo en base 10 de 3,162. Entonces, si nosotros vamos a calcular este logaritmo de 3,162 en base 10 este logaritmo nos da 0.49 Entonces, lo vamos a aproximar a 0,50 Este corresponde al logaritmo de 3,162 Para el logaritmo de 10 a la 5 vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos que corresponde a la propiedad de un exponente Entonces, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo y nos quedaría logaritmo de 10. Ahí ya vamos casi que culminando el ejercicio nos queda simplemente hacer unas operaciones primero calcular el logaritmo y luego unas operaciones como la suma y un producto Entonces, 10 que me va a multiplicar a 0,50 más el logaritmo base 10 de 10 va a ser 1 Entonces, en este caso nos daría 5 por 1 que simplemente nos va a dar 5 En este sentido el nivel de decibelios va a ser 10 que me multiplica a 5,5 o 5,50 Y finalmente decibelios va a ser de 55 Entonces, la intensidad que tenemos de 3,162 por 10 a la menos 7 corresponde a 55 decibelios Entonces, teniendo en cuenta que el umbral de dolor es de 120 decibelios que la normatividad pues hay en algunos casos donde nos indica que son 80 80 decibelios el máximo otros de 85 trabajaremos en este caso con 80 pues nos podremos dar cuenta que los 55 que los 55 decibelios están muy por debajo de los de los 80 o los 85 decibelios Entonces, las recomendaciones que se podrían dar es continuar pues con medidas preventivas que lleven a que el trabajo no vaya a tener ningún tipo de afectación a nivel auditivo pero pues allí podemos ver la aplicación de los logaritmos frente a la solución de problemas en los que podemos calcular de una u otra manera decibelios unidades de medidas que son más asequibles y mediante las cuales se pueden tomar entonces medidas preventivas correctivas dependiendo pues del caso entonces pues de esta manera pues se ha dado respuesta se ha dado solución al problema de aplicación que estaba propuesto para expresar o mostrar la aplicabilidad que tienen los logaritmos dentro de de la seguridad y salud en el trabajo entonces vamos a ver